Las que estaban en el ancho de trabajo tienen gotas todas las demás que estaban desde 20 metros a más metros no registraron ninguna gota en las tarjetas sensibles les comento que la idea es escanear todas esas tarjetas ordenarlas, quizás con algunos datos que ustedes están viendo ahí en esta presentación preliminar, digámoslo así y mandárselas por correo electrónico todas organizadas para que ustedes tengan el archivo y puedan ver absolutamente todas las tarjetas por eso les pedíamos en la ficha de inscripción que nos pusieran los correos electrónicos para que nosotros desde aquí, desde Intolivero podamos enviarles esos archivos Bueno, la aplicación aérea lamentablemente no es mucho lo que podemos mostrar porque hubo poco viento pero de todas maneras a los 20 metros una o dos gotitas se podían llegar a ver yo creo que lo importante de esto es que no obstante que sabíamos que no íbamos a llegar pusimos tarjetas hasta los 200 metros y un detalle interesante es que ustedes pudieran apreciar la distancia a donde se ubicaba la bandera de los 200 metros realmente es una distancia que raramente una pulverización puede tiene una mala pulverización, una mala praxis es decir, nadie puede negar que en cualquier profesión a veces se cometen malas praxis pero bueno, en estos casos haciendo buenas prácticas de aplicación nunca se van a llegar a esas distancias ni las hemos observado nunca así que bueno, como dijo Rubén luego van a repartir las tarjetas y se van a poder ver y yo decía lamentablemente porque nos hubiese gustado tener viento hoy es un reto que tenemos por eso nos encantó cuando estuvimos tanto junto al ministerio en Coronel Suárez o a Cazafe en Coronel Pringles o con el ministerio de agricultura de Córdoba en La Bulash y junto a Cazafe que realmente no superábamos distancias de 40, 60 metros entonces bueno, creo que eso les quede un poco más grabado y bueno, que se pueda transmitir hoy un día un periodista me preguntaba cómo se podía llegar a difundir esto realmente y yo le manifestaba que lo miré a él y le dije muchos tienen que ver ustedes y efectivamente el periodismo a veces levanta o el periodismo escrito va a levantar la experiencia de hoy y no sé si va a poner tanto relieve en la no deriva y cuando a veces en Buenos Aires o los canales abiertos llaman a hacer entrevistas generalmente se llama a aquel que tras una página amarilla viene a hablar de procesos cancerógenos de distintos tipos de anomalías en los individuos que no sabemos de dónde sacaron las fotos entonces realmente a veces nosotros también nos sentimos limitados no podemos recorrer pueblo por pueblo pero bueno, este tipo de encuentros realmente resultan importantes tal vez hubiésemos tenido mayor relevancia si algunos concejales más hubiesen dejado distraído algunos de sus minutos para hacerse presente o algún diputado o algún senador porque realmente ellos no no es obligación de ellos conocer estos procesos pero yo creo que este tipo de actividades ayudaría para que ellos puedan comprender lo que es un proceso de deriva lo que es un sistema de aplicación terrestre lo que es un sistema de aplicación aérea y no se avanza realmente prohibiendo cosas sino aprendiéndolas y viéndolas y esto se ofrece pero ellos no lo aprovechan en fin por lo demás ¿eh? ¿preguntas? sí, por lo demás quiero abrir al diálogo y preguntas hoy estamos todos aquí así que bueno anímense en la facultad siempre decimos que cuando el alumno pregunta es porque una de dos o entendió todo y nos vamos enloquecidos de chocho de nuestro poder pedagógico o no entendieron nada pero acá creo que hay muchas cosas para preguntar sí, ahí estamos ¿cómo se puede implementar el control de los productos cruzó un avión? ¿cómo? ¿cómo se puede implementar el tipo de producto cruzó un avión? ¿cómo se puede controlar? perdón no hay que controlar el aeroplicador va el aeroplicador si obedece a una receta sí, por supuesto como todo sistema de aplicación el aeroplicador mire, teníamos toda una filmación para mostrar pero desgraciadamente bueno no nos permite los tiempos pero el aeroplicador es como un aeroplicador terrestre recibe la receta que ha firmado un ingeniero agrónomo que se la entrega y le dice ¿cómo se puede constatar si está colocando esos productos que están indicados en la receta? ¿y de dónde va a sacar el otro producto que usted dice que está prohibido? ellos tienen ¿cómo? muchas veces tienen depósitos de productos ah, ellos tienen ¿a usted le parece que un aeroplicador va a recibir una receta y va a aplicar otra cosa? es como decir que al enfermero en lugar de aplicarle la inyección que le recetó el médico le está aplicando otra inyección es un producto más barato que tenga el mismo efecto ¿y usted los conoce productos más baratos y el mismo efecto? ¿muchos hay? sí, millones ah, muchos bueno, está bien tendrá suerte no, no, le digo no, usted está dudando de la honorabilidad de una profesión que realmente no, sí, no nosotros los controlamos vaya a la base del aeroplicador señora vaya a la base del aeroplicador donde está cargando el equipo concurra se lo va a agradecer el aeroplicador lo va a hacer bien recibida su visita ¿hay que tener un sistema para eso? dentro de la ley algún sistema para poder controlar pero es que la ley está, está en la receta señora usted lo que está poniendo en tela de juicio es la honorabilidad de una persona de un profesional que está prestando un servicio mejor si se lo controla cualquier profesional pero vaya usted a controlarlo que es mejor control que el suyo no hay otro mejor control que el suyo dentro de la norma de la ordenanza nosotros no tenemos la ordenanza nuestra no tenemos forma de controlar pero es que perdón, bueno no sé si yo no me sé expresar a lo mejor pero yo no me sé explicar que nos cuesta controlar lo que usa un avión la receta fitosanitaria está uy en el equipo terrestre vamos y controlamos lo que carga el equipo en el avión se haría que implementar un sistema no se controla se carga en la base como dice bien Alberto pero no hay ningún tipo no ejercemos ningún tipo de control sobre eso usted puede ir al momento de la carga cuando ellos van a cargar el avión usted puede estar en el momento de la carga del avión en un pueblo instalado ahí alrededor del pueblo claro pero usted disculpe si usted es el productor y usted como productor quiere que hagan bien las cosas y duda de la gente que hace las cosas para usted pero me está diciendo eso que la persona a la cual le está entregando los productos no aplica los productos que usted le entrega si no estamos controlando la aplicación aérea terrestre lo controlamos nosotros pero y la aérea por qué no lo puede controlar si no lo cargan en el aire lo cargan en la base pero bueno hay que buscar una forma yo no sé cómo no la encontramos nosotros acercándose a la base cuando vayan cuando van a cargar la locura cada aplicación aérea que sea no es su campo es su portero el que va a tratar no es que todo va a visitar no soy ingeniero agronomano como en la aérea si uno está en el momento de la carga se puede garantizar lo que está aplicando desde el punto de vista legal en casi todas las provincias está la receta agronómica que es lo que tiene que cumplir y desde el punto de vista técnico nosotros sabemos si no es particularmente una mezcla fuera de lo común porque las mezclas son muy difíciles de identificar nosotros sabemos qué está aplicando y cuáles son los resultados esperados si queremos profundizar más se toman muestras después de la aplicación y hacemos un análisis para ver si realmente lo que aplicó es o no es en el caso de que hubiera algún problema o sea los controles se pueden hacer y nosotros como profesionales ya que sos colega también solo que tenemos que estar como está el médico acompañando el tema de la receta yo creo y sigo insistiendo como ingeniero agrónomo incluso todos mis colegas les digo lo mismo ah no tengo tiempo porque estoy en la cosecha no tengo nunca tenemos tiempo y siempre nos pasan por arriba nosotros tenemos que hacernos el tiempo porque es responsabilidad nuestra y forma de controlarlo siempre tenemos no podemos esperar que sea solamente la ley porque si decimos la ley que diga todos tienen que conducir con cinturón de seguridad está claro que no todo el mundo se lo pone entonces hay que ir a hacer hay que hacer los controles no que esté la ley no quiero decir que nosotros en la parte terrestre lo hemos logrado con la ordenanza y se hace el control con un ingeniero en el momento que se hace la carga pero en la aérea se nos complica bueno poner otro ingeniero para que vaya a controlar el aérea y ya está no sé por ahí está muchos kilómetros la parte ¿cuántos agroaplicadores hay en el lugar donde usted trabaja? no en la zona esa no hay vienen de otros lugares vienen de otros lugares ¿cuántos kilómetros? no pero yo te decía ¿cómo se implementa en otras áreas? a ver cómo se hace simplemente se va a la base con el momento de la carga ingeniero tal estamos cargando el equipo por favor acérquese si usted verifica que los productos que vamos a poner son los que usted nos entregó es acercarse a la base y controlar cómo se carga el equipo pensé que en otro lugar a lo mejor estaba implementada dentro de la ordenanza ese tipo de controles nosotros no lo tenemos lo tenemos libre por ahora pero no hace falta que usted si usted quiere que asegurase que los productos que usted le entregó se estén aplicando simplemente controlar yo para no asegurarme yo para el vecino para el pueblo el pueblo tiene que saber lo que se está usando pero la base está abierta para que venga a quien quiera al momento que nos hacemos si hace la carga de los equipos tanto el terrestre como el aérea buscarle la vuelta como son muchos kilómetros para poder hacer el control yo considero que medio casi incontrolable bueno lo firma perdón usted está me parece que estamos confundiendo varios temas usted plantea ahora discúlpeme colega usted lo que está planteando ahora es que el pueblo se entera porque que tenga confianza que realmente lo que está en la receta se está usando nada más muy sencillo nosotros ya eso lo logramos la parte terrestre y la aérea no porque la logró señora discúlpeme porque se controla con un ingeniero la carga de los momentos que se hace la carga y porque no contrata usted un ingeniero agrónomo para que vaya a la base y lo contrató a lo mejor vamos a tener que hacer eso pero son muchos kilómetros ahora usted cuando contrata a una persona es porque está depositando confianza en esa persona ahora si usted quiere que a su vez haya alguna ley que esté al lado de él no no la existe le dimos tranquilidad al pueblo con esta verificación pero la tranquilidad al pueblo la tiene porque el señor que tiene una receta la ha extendido un ingeniero agrónomo no la tiene con eso solo tuvimos que avanzar más para que la gente y a donde avanzó más discúlpeme así nos lo entendemos avanzamos en que haya un control de que se carga realmente lo que dice la receta la gente con eso ¿quién lo controla señora? un profesional ¿de quién lo contrata al profesional? el mismo productor ah entonces el mismo productor en lugar de decirle hoy venís acá a Miguel Pond tenés que ir a lo del aeroplicador que nunca tiene 300 kilómetros discúlpeme será 100, 150 no y menos también señora y menos también por Dios recorremos el país estamos en contacto con aeroplicadores no sé que zona vive usted no sé que zona ¿eh? Godoy bueno sube Santa Fe perdóneme señora tenemos aeroplicadores pero por todas partes hasta hay una cámara que reúne a todos los aeroplicadores a la cual usted puede asistir si quiere y puede saber quiénes son los que están inscritos y quiénes no y quiénes están controlados pero faltaría eso por eso le digo que es un bache que tenemos nosotros si usted le parece ahora seguimos discutiendo así damos tiempo a otras preguntas pero es interesante la charla no se asusten sigan preguntando tampoco nos vamos a hacer tomar los ¿alguna otra consulta? bueno nada esperamos haber sido muy claros vamos a seguir ahora haciendo un cierre invitamos a los representantes de las distintas instituciones que participaron de la jornada a hacer un cierre y agradecemos mucho la participación de todos en esta jornada gracias